...que han puesto las letras bien... Las han encerrado en un círculo. Sí, que las han encerrado en un círculo y que han puesto las letras derechitas. O sea, ya no apuntan, no están inclinadas a la derecha, sino que están... En el centro. La centralidad, ¿no? Yo no lo sé, pero a mí, a ver si Borja me sabe interpretar, querido Borja, lo que voy a decir puede sonar duro, pero lo voy a tratar de explicar. Si no fuera porque me siento profundamente español y que con España no se juega, sería como para desear que el Partido Popular efectivamente perdiera las elecciones. Yo no lo deseo, porque, como digo, con España no se juega y tengo miedo de las políticas que pudiera llegar a hacer un Partido Socialista claramente entregado con tal de gobernar a pactar con Podemos o con quien haya más o menos por esos andurriales. Pero he dicho que merecería perder porque creo que el Partido Popular ha cometido serios errores, ha tenido grandes aciertos también, pero ha cometido serios errores con el electorado que le fue fiel. Un ejemplo. Si gana el Partido Socialista con el apoyo de Podemos, ¿no les temblará el pulso para al día siguiente, y tal como hizo Zapatero con el auxilio de Bono, pues derogar las leyes pilares que el Partido Popular ha puesto en marcha? Y si no, al tiempo. Ojalá que eso no llegue a ocurrir. Seguro. Pero, en definitiva, como digo, este tipo de conferencias, pues yo creo que son de consumo interno fundamentalmente, van bien para que adquiráis moral y moral de victoria, también van bien para hacer profesión de fe a nivel público de lo que se pretende cambiar, pero el Partido Popular no ha hecho una cosa que a mí como ciudadano me hubiera gustado que hiciera. El Partido Popular se llena la boca diciendo, no, es que hemos hecho muchas más cosas de las que hemos sabido explicar. No hemos estado en conexión con la gente. Ya lo creo. Eso es cierto. Pero es que el Partido Popular no ha hecho todavía su propia autoconfesión. La borrachera de poder que el resultado de las municipales y autonómicas de 2011 y el resultado de las generales después le ha metido en vena al Partido Popular es lo que verdaderamente no les ha hecho caer en la cuenta de que, primero, podían caer por verdadera implosión, como muchas estructuras del partido a nivel autonómico han caído, y segundo, que efectivamente centrarse solo en las cuestiones económicas no era suficiente. Por eso las lecciones que de vez en cuando da el pueblo con la única herramienta que tiene en su mano, que es la papeletita, pues no, no va mal. Yo creo, Borja, no sé si he conseguido hacerme entender. De verdad que yo no deseo ningún mal para el Partido Popular porque no encontraría amparo en fuerzas de otro tipo. Pero es verdad que también me he sentido muy desamparado después de haberle votado como le voté en 2011. Bueno, es que yo creo que el PP...